En cuanto a Federico Cruz, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos ha tomado nota de las declaraciones y está iniciando procesos internos de investigación preliminar, ¿verdad? Y vamos a determinar si cabe o no la apertura de algún procedimiento administrativo interno. Lógicamente es inicial, sin perjuicio de lo que pueda en su momento ampliar ya cuando lleguemos un poquito más de curso los funcionarios del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Aquí nos acompaña Don Ronald, pero al igual que hacemos en cualquier caso, cuando tengamos un hecho que consideremos que pudiera estar en contravención de la norma activa, en este caso de transparencia o de financiamiento de partidos políticos, lo primero que hacemos es, por hacer investigación preliminar, es tratar de abarcar la mayor cantidad de elementos de juicio posibles para poder tomar una determinación o una decisión. ¿Cuáles son esas decisiones? O sea, no nos basa simplemente un único hecho. Tenemos que, lógicamente, podríamos, dentro de esa investigación preliminar, pues hacer investigaciones de llamar a algunas otras personas, pedir alguna información a otras entidades, etcétera, etcétera. Ahora, en este momento, apenas estaríamos iniciando una investigación muy preliminar a raíz de hechos concretos que se han hecho públicos de las declaraciones que se han brindado ante la Asamblea Legislativa, igual que como lo hemos hecho en otros casos. Ya oportunamente, pues, podremos sentarnos a tomar una decisión si del elenco de elementos de juicio, del elenco de indicios o hechos concretos que podamos tener es necesario o no abrir un procedimiento administrativo o es necesario o no poner todo en conocimiento del Ministerio Público, dependiendo de la valoración que hagamos, pero eso será una etapa posterior. En esta etapa, apenas estamos en la fase de tratar de abarcar la mayor cantidad de elementos de juicio posibles para tomar una decisión. No hemos tomado ninguna decisión concreta. Este día podría ser abrir expedientes separados, abrir procesos por separado, abrir un solo proceso. Todo dependerá de qué, de investigaciones cuando las tengamos finalizadas. En este momento no tenemos ninguna ya. ¿Esto podría abonar a una investigación ya en curso? Sí. Podría ser que implique tener involucrados a otro tipo de personas, otra normativa también, ¿verdad? Pero en este momento todavía no tenemos una decisión sobre el particular. Pero tiene un tiempo estimado, tiene un tiempo estimado de cuándo, digamos, No hay un plazo en la ley. La ley no nos fija un plazo, digamos. Tenemos, como te digo, todo dependerá de la facilidad o no. La complejidad o no que involucre el allegar a una prueba. Porque al final de cuentas es tener un mayor o el mejor conocimiento posible de una realidad, de una situación que se deriva de un elenco de hechos, de un elenco de indicios. Estamos en esa etapa. Ya cuando tengamos alguna certeza de si de esos hechos efectivamente nos suben la probabilidad de una comisión de una falta o de una comisión de un delito, pues ahí tomaremos las acciones que correspondan. Pero lo hemos podido ver que incluso situaciones que se han presentado en las elecciones del 2010 se llegaron ya a juicio muchos años después, ¿verdad? Entonces, en esto no hay un plazo que la ley nos diga de caducidad ni de mucho menos, ¿verdad? De montaña a montaña y de puerto a puerto, estas elecciones municipales 2024 estarán cargadas de información. Todos los detalles en www.lareaccioncr.com y en todas nuestras redes sociales. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.